¡Suscríbete al canal! Pero nada, eso es parte del espectáculo. Mira, señores, hoy va el presidente de la República, Luis Sabinader, para la provincia de Duarte, a propósito de la fecha. Del natalicio de Juan Pablo Duarte. Exactamente, que es en el día de hoy, pero que se va a celebrar el lunes. El lunes. El lunes. Y el lunes entonces es para janguear, de playa, río. Hoy hacen todo eso, entonces el lunes no hay clase. No, son dos días perdidos. Exactamente. Esas son las cosas que uno no comprende todavía, pero es una moda, vamos a decirlo así. El cambio de fechas. Por lo menos los actos lo hacen el día de hoy y no se pierda la esencia. Pero deberían hacerlo todo en el día de hoy y feriado también. Que la gente disfrute y que mañana vuelva a trabajar otra vez. Yo no sé cuál es el problema de volver a trabajar luego de un día de fiesta. Como quiera, después lo tiene que hacer. Porque no es un día, creo que el calendario no es un día feriado, el calendario. Creo yo. El 26, sí. El calendario. Sí. Ah, sí, lo cambian para el lunes siguiente. Ah, bueno, no sabía ya, porque uno no se da cuenta de tantos campos. Pero esa es la idea, el presidente va para La Vega y también asistirá, irá a la provincia de Duarte y también irá a la provincia de La Vega. En el día de hoy me imagino que el presidente va por la zona del desastre donde se derrumbó el edificio, me imagino. No tengo la agenda. Voy a buscar la agenda a lo que vamos viendo otras informaciones. Rescatan a 17 migrantes haitianos varados en la isla de Puerto Rico. Y siguen los diferentes ciudadanos de diferentes partes, ¿verdad? Moviéndose y queriendo buscar mejor vida, como muchos dominicanos también que van a Puerto Rico. Así también se van los haitianos. La Guardia Costera estadounidense rescató ayer a 17 migrantes haitianos que fueron abandonados por contrabandistas en la isla deshabilitada de Monito, en el oeste de Puerto Rico. Es el segundo caso, escuchen bien. En esta semana ya van dos casos similares. Vigilantes de la Guardia Costera en San Juan recibieron una comunicación el domingo por la noche de la tripulación de un avión sobre el avistamiento de un grupo de migrantes varado en la isla Monito. Un día más tarde, la tripulación de un aeropuerto de aduanas y protección fronteriza entregó alimentos y agua a estos haitianos, según dicen los guardacostas, o sea, el comunicado que ellos dan a conocer. Segundo caso, esta semana de migrantes que intentan llegar a Puerto Rico. Posteriormente, el patrullero de la Guardia Costera llegó al lugar y desplegó el bote para acercarse a la isla y entregar también lo que son los chalecos salvavidas a estos migrantes que eran o que son de nacionalidad haitiana. Buscando mejor vida. Sabemos la situación que se vive en Haití, que es preocupante y que una gran parte trata este cruzar a la República Dominicana por la facilidad. No tienen que coger un bote, no tienen que coger un avión, no tienen que arriesgarse de esa manera, se les hace más fácil. Otros entonces intentan también irse por México, a Estados Unidos y así lo hacen para otras partes del mundo también que intentan cruzar. Pero qué bueno que estos 17 haitianos pues fueron rescatados con vida. Eso es lo importante. Para venir a la República Dominicana los haitianos solamente tienen que buscar dinero y con eso ya es su pase especial, eso históricamente es así, porque no hay otra forma de que los haitianos entren a la República Dominicana de manera ilegal que no sea pagando un peaje. No hay otra manera, es una práctica vieja. Lo denunció el alcalde por Gajabón, Santiago Riverón, hace poco, de la mafia que hay entre militares en la frontera, porque uno no se explica cómo hay no sé cuántos retenes o chequeos militares desde Jabón hasta Navarrete. Hay muchísimos chequeos y siempre pasan haitianos. ¿Por qué? Porque yo lo pasé que hay un tipo de acuerdo, diría yo, entre los dueños de guaguas y los guardias y también los miembros de migración. Y yo lo denuncié hace mucho. Eso siempre se ha sabido. O sea, lo que el alcalde dijo no es nada nuevo. Es algo que todos lo hemos hablado en algún momento. Es viejo, pero no debe ser preocupante. Y es lo que se ve. No, preocupante será siempre. Así es. Y por eso es que hay tantos haitianos aquí. Miren, la zona sur de Santiago, yo creo que es de los lugares donde más inmigrantes haitianos hay. Ese supermercado, y voy a mencionar el nombre. Usted quiere ver, y no estoy contra ellos, lo que estoy diciendo es que hay que ver su situación, si es regular o irregular. Porque así hay muchas zonas en los Estados Unidos que nada más usted ve dominicanos. Por ejemplo, en el Alto Manhattan, por ahí hay muchísimos dominicanos. Pero hay que ver en qué condición están. Pero en la zona sur, ahí hay un famoso supermercado en la zona sur, que eso, usted, si no fuera porque estuviéramos aquí en la República Dominicana, usted dijera que ese mercado es para solamente nacionales haitianos. Por la gran parte que se concentran de haitianos en esa zona. Claro, especialmente los estudiantes. Hay muchos allí. Bueno, una parte común que dice los estudiantes, por ejemplo, en la Villa Olímpica hay muchos estudiantes que están próximos a este supermercado por la Universidad Utesa y por la Pucamaymar también, la Lotería y demás. Pero también, ya más para allá, que los jazmines, pequini, eso también, hay muchos haitianos que no son estudiantes. Entonces, es una gran cantidad de haitianos que hay realmente en esa parte sur de Santiago. Por lo menos, hay una cosa a favor de esos seres humanos, igual que nosotros, pero son extranjeros, es que no hay tantos casos, o por lo menos no se han escuchado últimamente, donde ellos tienen que ver con algún tipo de acto delictivo. Eso es importante, porque si conviven como la gente, a veces convivir con haitianos en residenciales es un poco difícil, porque tenemos cultura y organización distinta. Eso es complicado, pero hay que convivir con todo el mundo. Además, aquí hay una máxima en la persona que rentan viviendas, y es que los haitianos pagan a tiempo, y pagan hasta más caro que los dominicanos. Los haitianos son que vienen sobre todo a estudiar, porque ese dinero le llega de sus padres. Pero cuando se van, entonces, el dinero que se ganó el dueño del apartamento tiene que gastarlo arreglándolo. Entonces, es un arma de doble filo. Y muchas veces así, en la mayoría de los casos, el haitiano destruye, muchas veces, donde vive, porque son como los judíos a veces, se muda uno y a la semana hay diez, y cuando viene a ver usted tiene un barrio ahí dentro. Y eso así lo hacen para abaratar costos. Así es. Esa es la situación. Bueno, señores, el caso de la niña raptada en la maternidad Los Minas, este caso que está bajo investigación, que ya el Ministerio Público lo tiene en sus manos, la abogada defensora de esta mujer que raptó, que se robó a esta niña, a esta bebé, dice la abogada que ella está arrepentida y que esta joven tiene traumas psicológicos. El Ministerio Público se apresta a depositar en las próximas horas una solicitud para la medida de coerción. La representante legal de quien se robó esta niña en el materno infantil Los Minas, en Santo Domingo, dice que su cliente está arrepentida y que tiene algunos traumas psicológicos. He podido hablar con ella, ella tiene algunos traumas psicológicos producto de un sentimiento emocional por su pareja. Se dice que ella estaba, era embarazada o al parecer podía ser un embarazo de estos que son como psicológicos, porque luego se descubre que no está embarazada. Es lo que dice y lo que plantea la abogada de esta mujer. Dice que Pamela tiene una cita para el psicólogo correspondiente al mes de febrero, pero lo que se habla también es que esta abogada habla de esta famosa cita, pero no presentó papeles ni ninguna evidencia de que existiera ya un problema psicológico de esta mujer. La pareja de ella al parecer está fuera del país, parece que le mandaba su dinero para su embarazo, el seguimiento de su embarazo como es normal cuando de verdad una mujer está embarazada. Entonces ella tenía al parecer que ya demostrarle a ese hombre que la criatura nació, que la niña había nacido. Entonces están pidiendo que la joven se envíe a un centro de salud para que sea tratada. Eso es lo que dice la abogada de esta señora. Expresa que su defendida da síntomas de alguna depresión y pide a la sociedad no juzgarla. Pues cuando los agentes policiales se le encontraron con la niña en la cama, ella estaba protegiéndola y tenía un bulto con leche, dice la abogada. Una señal de que no le hizo daño a la bebé. El Ministerio Público, como le pretende en las próximas horas, presentar la solicitud de medida de coerción. Sí, es cierto, ella estaba con la niña como cuidándola, pero esto fue un delito porque esta niña no es de ella. Ella preparó todo un escenario para robarse a esta bebé, entró al centro, haciéndose pasar por enfermera. Y son de las cosas que lamentablemente se dan tan fáciles en la República Dominicana. Ahora el CNSS anuncia que van a comprar, o ya está en licitación, lo que son diferentes cámaras de seguridad, lo que es también las puertas para entrar, que sea con huellas o que sea con estas llaves inteligentes, ¿verdad? Que se usan en muchas instituciones y empresas. Pero a esta fecha eso no existe. Entonces, eso es una debilidad porque indica que cualquiera, como en el caso de esta mujer, puede entrar. Y esta se robó a una niña que no le hizo daño. Está bien, la niña ya está con los padres, gracias a Dios, está en perfectas condiciones. Pero si es una persona que quiere hacerle daño a otra que está ahí, quitarle la vida. Vamos a hablar claro. Ahí se aplica el dicho de que cuando se roba, se pone candado. Sí, como el buen dominicano. Eso lo dijo el señor Mario Lama. Él lo reconoce. Que admitió que hay fallas en la seguridad. Ustedes saben que el Servicio Nacional de Salud es la institución que se encarga de la mayoría de los hospitales en la República Dominicana. No el Ministerio de Salud. Pero, independientemente de cual sea, creo que eso debe resolverse. Según las investigaciones y de acuerdo a las declaraciones de Mario Lama, de Meralda, los médicos, el personal de salud no tiene nada que ver con el rapto de la niña. Según las investigaciones que han realizado. No fue allá que hizo todo. Exactamente. Pero, además de ello, él dice también que ha habido ocasiones donde médicos y enfermeras han sido agredidos por algunos parientes de pacientes. Sí, eso se ha visto constantemente. Bueno, y hay personas que han ido y han matado. Creo que mataron una vez una mujer en San Francisco de Macolito. Entonces, eso es preocupante. Claro. Porque ahí está también. En películas se ve eso. También está de que el personal médico no es cómplice de esta situación, pero también es un descuido. Bueno, y... Aunque no haya cámara y esté en un descuido del personal que no se dan cuenta quién está entrando a una sala. Que tomen esto como un parámetro, como un ejemplo, como gracias a Dios se resolvió el problema, en parte, porque lo más importante es la niña y ya fue recuperada sana y salva. Entonces, ahora falta el castigo a la mujer que la sustrajo, pero que no pase nuevamente, señores, que no pase. Porque son situaciones que no podemos permitir. Ni ahí, en el hospital, ni en ningún otro lugar público, en este caso, ni privado, debería pasar eso. Así debe ser, señores. Pero, lamentablemente, son de las debilidades que tenemos en nuestro país y que sí, esperamos que de verdad esta licitación sea cierta y que se instalen y que funcionen. Porque muchas veces hay cámaras en algunos lugares. Que no se las roban las cámaras. Luego están desconectadas. Que no se roban las cámaras. Exactamente, porque esa es otra. Muchas veces colocan cámaras de seguridad y unos testigos que las hay. Pero entonces, cuando van a buscar en el registro. Estaban apagadas. Estaban apagadas. Entonces, ¿cuál es el sentido de tener una cámara de seguridad? Que usted la tenga apagada. O sea, hacer un hallante. Hallante y movimiento, que le llaman. Sí. Entonces, eso no se puede. Miren, señores, no voy a decir que ha surgido, porque hay muchos, sino sale público otro caso similar a mantequilla. Y así le llaman. El nuevo mantequilla. Jairo González, que se promovía como un genio de las criptomonedas. Esta modalidad que hay, que muchos, pues lo están haciendo. Esto no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo. Pero que hay que tener cuenta cómo usted entra a este mundo. Jairo González, señalado como el genio de una presunta estafa mega millonaria, está en el huracán de las redes sociales por su alegado protagonismo en un escandaloso negocio piramidal que habría usado para engañar a muchas personas. 50 acudieron a la Procuraduría General a querellarse contra él por supuesto abuso de confianza y otros cargos similares. La legislación dominicana tiene ese abismo, dice la nota, ya que no incluye nada relacionado con negocios piramidales. Sin embargo, el caso de mantequilla es como una brújula judicial, sentó un precedente y podría entonces ya ayudar esto para los diferentes casos que se están produciendo y que vendrán otros. Porque ahora usted sabe que con estas modas y sobre todo a través de las redes sociales, muchas personas se venden como los superpoderosos, como los emprendedores, como los que tienen una gran vida, fruto de que tienen un trabajo, que hacen alguna actividad que no requiere. Pues se venden así, muchos programas de esto, muchas pirámides de estas se venden de que tú tienes tu tiempo, que lo puedes manejar tú, tú eres libre de tu tiempo y trabajando puedes al mismo tiempo disfrutar muchísimas cosas. Además no son las rectomonedas y tampoco el caso de mantequilla. Ese es el nuevo mantequilla. Ese es el nuevo, pero inmediatamente sale la denuncia. Todo es borrado en las redes sociales de este sujeto. ¿Y por qué? Porque eran muchas cosas que él vendía. Él se dice, por ejemplo, que González es un individuo inquieto que se promovía como un gurú de las criptomonedas con amplios contactos dentro y fuera del país. Junto a un grupo de ilusionados visitó El Salvador, ese deslumbrante paraíso de la moneda virtual. O sea, que el propio presidente de ahí, pues, habla de lo que es las criptomonedas. Era también el dinámico líder de Harvest Group Asociados y ofrecía la oportunidad de educación accesible para todos a través de la entrega de miles de becas educativas a jóvenes de diferentes países, los cuales se han visto beneficiados y han adquirido conocimientos y destrezas en las áreas financieras sin ningún costo. Era parte de las cosas que él vendía y mucha gente, lamentablemente, cayó en esta trampa. Aquí hay muchos mantequillas en la República Dominicana. Estos son los que, vamos a decir, esta gente que siempre está en las redes, así, lo mediático. Sí. Estos son los mantequillas mediáticos. Pero, miren, aquí hay que tener mucho cuidado con esas personas o supuestas empresas que están vendiendo apartamentos y solares. Esa es otra mafia que existe, déjeme decirle. Porque hay muchas facilidades que con 10 mil pesos usted aparta un solar o un apartamento cuando lo están construyendo y después va pagando. Pero resulta que cuando tiene cierta cantidad de dinero aportada, desaparece la empresa y desaparece el dueño. Entonces, con eso hay que tener mucho... No estoy diciendo que todas son así, pero tenga mucho cuidado. He escuchado muchas historias de eso, de personas que supuestamente dieron 100 mil pesos por un solar. Así es. Y luego no tienen ni una cosa ni la otra. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Vaya a los bancos comerciales o a las empresas ya reconocidas con cierto tiempo que han hecho varios residenciales o condominios, como usted quiera llamarle. Pero con eso hay que tener mucho cuidado también. Vamos a... Bueno, antes de ir a la otra pausa, decía que iba a hablar de la agenda del presidente de la República, que estará hoy en la provincia de Duarte. Luisa Binadera agotará una amplia agenda de trabajo hoy, jueves 26, que comenzará con los actos en honor al natalicio del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Uno de ellos, porque son tres, en San Francisco de Macorís y terminará en La Vega. El recorrido por ambas provincias incluye diversas inauguraciones de centros educativos y obras viales, así como primeros palazos para obras del sector salud y vivienda. En la provincia de Duarte, los actos inician a las 10 de la mañana de hoy. El presidente encabezará el desfile cívico-militar en honor a Juan Pablo Duarte, que tendrá lugar en el Parque Duarte frente a la gobernación, dando continuidad al intenso programa de inauguraciones que se tendrá durante todo este año en todo el país. El gobernante presidirá la inauguración de manera simultánea de las escuelas básicas del Ciroalito, en el sector del mismo nombre, y Octancilio Peña Páez en Aguayo y Cruce de la Basilio, ubicada en la Loma de la Joya. Entonces, bueno, hay otras cosas más ahí en San Francisco Macorís. En La Vega, a Cruz de la Agenda, el presidente podrá inaugurar la extensión de la UAS. Oye, no sabía que estaba listo esto ya. Lo va a inaugurar el presidente en el sector Jeremías, en Tralas Maras. Asimismo, encabezará la entrega de recursos del Ayuntamiento de La Vega para la construcción del Centro Comunitario de la Federación de Juntas de Vecinos. La misma será realizada en el Club Enriquillo, en la Avenida Rivas. Ahí está más o menos un resumen de la agenda del presidente Luis Abinader. Luego de su regreso desde Argentina, donde participó en la Cumbre de la Celar, estará ya en La Vega, que fue ayer que vino el presidente, y ya hoy está en actividades. Eso es muy importante. Así es, ese es el trabajo. Ese es el trabajo, no es fácil. Comerciales, regresamos con más en Buenos Días, RD.